Trabajó la mitad de su vida como un migrante en los Estados Unidos y enviaba dinero para construir sus proyectos y ahorrar. Pero cuando volvió a su país, su madre había distribuido el dinero a sus hermanos como supuestos préstamos y el migrante ya no tenía nada que reclamar, pues nada estaba a su nombre. Aquí Alcibia de Sonofre con esta triste historia. Hijito, tus hermanos tenían deudas y tienes que compartir con ellos. Fue la respuesta que tuvo esta persona que nos brindó su relato, pero que no dejaba de llorar porque nunca imaginó que su familia tomaría decisiones arbitrarias sobre lo que él generó trabajando arduamente en la construcción y trabajos de cocina en Nueva York. Él enviaba remesas constantes, en la Gran Manzana rentaba una habitación, no comía bien y tampoco se daba los tratos que se merecía para juntar el dinero resultado de las jornadas de hasta 12 horas o más. En su mente estaba que lo que realizaba le permitiría ir a descansar a su país sin imaginar que esto sucedería. El apenado migrante ahora reclama sus bienes ante los tribunales de su país y por suerte dice que guardó todos sus recibos de remesas y uno que otro mensaje que compartió con su familia cuando coordinaba la construcción de su vivienda. Difícil situación que pronto estaremos compartiendo con más detalles en este perfil. Sígueme para más información y comparte. Revisa mi perfil para que conozcas más novedades de la comunidad hispana.